Bueno, el equipo ya lo conocen ustedes, Chichal Mosny, Valdopríncipe, Daniela Katz, Juan Ballesteros y es prácticamente de nuestro equipo, fue compañero durante muchísimo tiempo aquí en el canal y lo traemos para analizar el fútbol y sobre todo también la Sub-20 que conoce muy bien Esteban Pogani. ¡Aplausos! Es un gusto estar acá, un gusto. Es el uno del equipo. El uno, el uno. Tenemos muchas preguntas, pero muchísimas preguntas. Me encanta, yo también tengo un montón, pero bueno, vamos a tratar de resolverlo. No sé quién se lo va a soltar vos. Respuestas no tenemos. Un sobreviviente de la vieja oficina Bain. Ha vuelto, ha regresado. Ahí se gestó el deporte de Canal 7 Esteban Pogani, en la Bain. ¡En la Bain! Tuve casi cinco años. Sí, es verdad, haciendo Champions League, torneo de primera división, Liga Española. Momentos inolvidables, muy lindos, un grato recuerdo. Vamos a empezar a usarlo. En Chescoli, y compartió también un campeonato del mundo con nosotros. En Sudáfrica 2010. Estuvo con ustedes afuera, nosotros estábamos aquí en el piso. Pero también, mirá qué lujo tener a Enzo también. Qué repercusión estuvimos. Ayer, extraordinario. En cada uno. Extraordinario. Fue la visita de Enzo, de un grande. Sí, señora. Señorita. Ahí me gusta más. Si no, ya me levantaba y me iba. Vamos a empezar a hablar precisamente del Superclásico. Esteban lo conoce, durante mucho tiempo estuvo en Boca Juniors. Pero vamos a meternos en lo que ha sido, hasta el momento, el presente de ambos equipos. Y te pregunto, Esteban, mientras empezamos a disfrutar imágenes de los dos equipos, en lo particular, qué lectura haces de la previa del partido, de las posibilidades de Boca, de las posibilidades de arriba. Es un partido especial, estás dicho cien veces, pero es realmente así. Y los equipos, fijate, River está dejando un poco de lado la copa. Y la mente, yo creo, de Gallardo y de todos los jugadores está puesta en este Clásico. Porque es un Clásico muy especial por la posición en la tabla. Si River gana este partido, le va a dar un susto grande a Boca. Y si Boca gana, yo creo que prácticamente es el campeón. Más que un susto. Yo creo que River ha perdido mucho más que dos puntos en aquel empate frente a Sarmiento. Me parece que ese partido era sí o sí para que lo gane, teniendo en cuenta cómo había salido el resultado de Boca. Y por supuesto también las expectativas del equipo. Es muy difícil decir quién llega mejor en un partido así. Porque fundamentalmente, más allá de quién llegue mejor, son partidos aparte. Te lo dicen los integrantes, los propios jugadores. Enso ayer lo decía. Muchas veces el que llega y no le está yendo tan bien, da el batacazo. Mira, yo recuerdo cuando estuve en Boca, apenas había llegado, me crucé con un hincha y me dicen, hay que ganarle a River. No había empezado el torneo. Y ya estaban pensando solamente en ese partido. Y se traslada a través del tiempo eso, esa rivalidad que ocurre también en Rosario. El New Rosario es un clásico también electrizante. Pero Boca y River es realmente diferente. ¿Cuánto jugaste? En el banco estuviste muchísimo. En el banco estuve mucho y jugué un clásico, pero era en el torneo de Mar del Plata, River-Boca. Que tuve la suerte ese día de atajarle un penal a Pasarela. Déjame preguntarte esto. Usted preguntaba cuánto jugaste por algo en particular. Poco jugué en Boca. No, estuviste un montón de veces. Pero estás ahí en el banco, te toca ponerte los guantes, ponerte la camiseta, sos batalla, sos Rossi. Y decís, qué quilombo tengo hoy, ¿no? No, porque yo fui arquero, ¿eh? ¿Sabías, Miguel, que fui arquero en el Babi Fútbol? No me retiré después de un 10 a 0 en contra. Terminaste el periodismo, ¿eh? Y en el básquet. No, a mí me encantaba... ¿En qué haces? ¿Te da miedo? No, no. A mí me encantaba jugar ese tipo de clásicos. Me encantaba jugar en los equipos grandes. Y lo digo con un enorme respeto. Necesitaba mucho más motivación para jugar en otros equipos que en Boca, en San Lorenzo, en Independiente. Me gusta la gente, me gustaba el enfrentamiento de la tribuna contra el arquero. Cuando me iba al arco, que te gritaban de todo. Y me peleaba y me sentía bien. Y yo por dentro decía, hoy no me van a hacer ningún gol. Me generaba autoconfianza permanentemente. Hoy voy a ser el mejor. Siempre para adentro, ¿no? Esteban, dijiste, le atajé un penal en Mar del Plata a Pasarela. ¿Cómo se prepara en la semana un arquero para los penales? ¿Qué es lo que mira del delantero, del defensor, el que va a ejecutar el penal? Le mira los ojos, le mira el pie que va a ejecutar ese tiro desde los 12 pasos. Lo adivina. Y te quiero preguntar también, ¿es error del defensor si ataca al arquero o es mérito del arquero? No, no. Como punto de partida, yo digo que el penal no es cuestión de suerte. Es mérito del arquero y eso se entrena. Es una jugada más como un tiro libre, como un córner, como una jugada en movimiento. Hay que practicarlo. Y depende del resultado cómo va, si va 0 a 0, si va 1 a 0, porque la gran presión es para el que patea. Yo he tenido compañeros grandes goleadores que me decían, el arco se me hace así chiquito. Y el arquero un gigante, porque es la situación donde el arquero no tiene nada para perder, simplemente si lo ataja es el héroe de la noche. Y hoy atajarlo está con muchas más posibilidades que antes. Ahora, en un partido así, ¿es necesario jugársela y arriesgar? Porque cada delantero tiene su técnica. El otro día lo veía a patear Ortigosa. Y yo decía, hay que patear así, porque te puede salir bárbaro o podés quedar súper expuesto. Porque termina siendo una masita si te la da el arquero. Hay un detalle en eso que es clave, que es lo que trato de inculcarle a los arqueros que entreno. No moverse hasta el momento que parte la pelota. Y tratar de ir hacia el lado que va la pelota. Si uno va hacia el lado que va la pelota, tenés posibilidad de atajarla. Si te moves antes, te la pican, te la tiran una masita y entran. Esteban, con toda la experiencia y con toda la fortuna que tengo en mi caso, que soy aquel que recoge pistas como espectador de fútbol y no como experto de fútbol, el clásico de los clásicos va a tener dos arqueros con una característica particular y me confirman los compañeros, los expertos en fútbol o me van corrigiendo. ¿Batalla por primera vez va a la bombonera? Sí. ¿Batalla por primera vez va a la bombonera? Y Rossi va a atajar en la bombonera su primer clásico de los clásicos. Sí. ¿A quién el corazón le va a latir, quizás con mayor frecuencia? ¿Y quién de las dos la tiene más fácil o más difícil? Agarrá por cualquier lado porque la pregunta significa lo mismo. ¿Quién no quisiera ser? ¿Rossi o Batalla? Excelente. Los conozco los dos perfectamente bien porque los tuve en la selección. Rossi lo tuve en sub-20 y Batalla estuvo conmigo casi cinco años. O sea que sé cómo piensan, sé las dificultades que tienen, las virtudes de efecto. Exacto. En el sentido personalidad los dos son sobresalientes. A ninguno le va a temblar el pulso, a ninguno de los dos. Son sólidos en la personalidad. Después le faltan herramientas propias de la edad que lo van a ir recogiendo a través del tiempo. Pero los dos tienen un carácter de líder. Ahora, ¿no pensará el partido en la primera ronda donde Batalla pierde el partido? Pues lo pierde Batalla el partido frente a Boca cuando sale muy mal frente a Tevez y después Boca gana por, bueno, hace cuatro goles. ¿Cómo es la vida del arquero? Porque al Mosni le echa la culpa a Batalla cuando Alario se perdió el 3-1 solito. Yo considero que nunca, un jugador, un jugador nunca pierde un partido, nunca. A no ser que sea la última pelota. Pero el error que comete cuando River tenía el partido dominado, en ese partido... Chiche, si va, si, minuto 44 del segundo tiempo, ahí sí que le eches toda la responsabilidad. Pero si no, no... Ese partido había sido, lo llamo al recuerdo, a la memoria, había sido perfectamente catalogado como el partido de los arqueros de 21 años. Sí, el Werner del otro lado. Era el Werner, el de Boca, que también tuvo un par de fallos. Y en un partido caliente, con muchas llegadas a los arcos, muchas veces se le termina de endilgar, lo que menciona Chiche, como un error decisivo. Pero fue un error enorme. En lo particular, también un error enorme, como marcó River en esa posibilidad para hacerlo recorrer tanto terreno a Tevez en Soleá. Lo cual también coincido con el análisis de Chiche. Hay errores compartidos, pero en lo puntual, desde lo que tiene que ver con temperamento, bien mencionabas el carácter de ambos. De Rossi, ahora en el arco de Boca, y de Batalla. Desde lo técnico, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Mirá, en el tema de juego con los pies, son parecidos. Creo que Batalla le saca una pequeña ventaja en lo que es pelota que venga por abajo y salir jugando hacia los costados. En pegada larga, en semi-volea de aire, le pegan los dos muy bien. Te la pueden poner a 40 metros sin problema a un delantero. Y en el arco también son diferentes, porque los físicos son distintos. En la estatura son similares, pero en potencia de piernas son... Uno tiene más potencia que otro, uno tiene un poquito más de reflejo que otro, uno tiene más ubicación que el otro. O sea que están muy, muy parejos, porque algunas cualidades son mejores de Batalla, otras de Rossi, pero están a un nivel excelente por la edad que tienen. Vemos una gran contundencia en los delanteros de River y en los delanteros de Boca. Si bien el último fin de semana a Boca no le fue bien, sabemos lo que Benedetto representa para el equipo. También sabemos lo que representa a Driuzzi, lo que representa a Lucas Salario. Pero fundamentalmente, y esto a modo personal, creo que la lucha va a estar en el mediocampo. ¿Quién pierde más si no está? ¿Nacho Fernández en River o Centurión en Boca? Centurión finalmente parece que va a estar, no se sabe Nacho Fernández. Pero ¿quién pierde más sin esa figura? Mirá, yo acá meto mis ideas, ¿no? Y yo digo que lo principal no es el nombre, sino el esquema que se utilice y el equipo en conjunto. Si el equipo potencia a esos jugadores, yo creo que en este momento pierde más Boca al no jugar Centurión. Ok. Bueno, el caso de Boca finalmente va a llegar. Es magnífica la recuperación de Centurión. Sí, como también es muy rápida la recuperación de Nacho Fernández. Para incorporar también un concepto, digo, para mí, en cuanto a figuras, son dos jugadores determinantes. Lo que sí tiene Nacho Fernández es un carácter de creativo, River, con Mora, por Nacho Fernández. Gana algunas cosas, pero pierde otras. Sobre todo es un equipo diferente, desde el estilo, desde la concepción. En Boca, lo que provoca Centurión es desequilibrio. Sobre todo eso, el equipo puede funcionar, Centurión le da desequilibrio en los últimos 30 metros de la cancha donde se ganan los partidos. Son jugadores diferentes, los cuales cualquiera de los 12 entrenadores van a sentir si no están de la partida. Por supuesto, diferentes, pero fundamentales. A mí me llamó muchísimo la atención el fin de semana pasado que Barrios no haya entrado antes en Boca. Me parece que era fundamental para esto que necesitaba el equipo. Y no sé si coincidís conmigo, le cambió por completo la imagen. Uno dice, bueno, pero Barrios, tenés a Centurión, tenés a Gago, tenés la efectividad de Benedetto. Bueno, pero yo miro mucho desde dónde arranca la jugada. Y me parece, para iniciar la situación de riesgo, me parece que es clave en este Boca. Sí, exactamente, como vos decías y refuerza lo que te dije hace un momento, el equipo. Y en Boca un jugador clave fundamental es Gago, que el otro día, como reaparecía de una lesión, no estaba en su plenitud física. Para mí jugó un partido brillante porque no transportó, tal vez cuidándose para no gastar su físico. Se desprendía y rompía líneas continuamente, metía pelotas profundas como solo él las hace. Pero a mí, en esto puntualmente no coincido, a mí me pareció que estuvo más apagado este fin de semana. Pero no solamente él, todo Boca. Este fin de semana, ¿qué pasó? También el rival, el rival al fin al cabo, estudiante, es un equipo de elite, de punta en este torneo. También es otro tipo de equipo que te combate en la mitad de la cancha, que tiene varios jugadores en ese lugar, en donde no te permite rendir y sacar la pelota tan limpia como está acostumbrado Gago. Igual, Miguel. Gago es esencial para Boca. Es esencial. Igual el problema que tiene Boca, vos decís, estudiante, yo comparto, es un equipo que pelea con Boca a la punta, pero Boca está apagado desde hace varios partidos, ¿no? Ante patronato, ante talleres, ante defensa y justicia. Es verdad, es verdad. Me deja preguntarle algo. Pero tampoco es River bien, Boca mal. No, no, no. Si instala eso, River ha tenido buenos partidos, como Boca también los ha tenido. Y el poderío de Boca, individual y colectivo, hace de que este partido, en cuanto a posibilidades, sea un 50-50. Quizás se vuelca un poquito más por la localidad de Boca. Yo siento a lo mejor que River tiene muchos jugadores polifuncionales, que los rotás y pueden funcionar bien. En el caso de Boca me da la sensación que a lo mejor se le va alguna pieza y no tiene cómo sustituirla. Esa es la sensación que a mí me deja. Yo creo que Boca tiene un plantel largo. Tiene un plantel largo. Yo no sé si tiene tan largo. Entró Solís y no lo conocía nadie. Estás Junior Benítez, que tampoco da... Pero fue un refuerzo. A lo mejor no tuvieron tanto rodaje, pero sí los tiene. Bueno, pero vení. Vos sacás a una mitad de la cancha, tiene variantes. Como dice el profe, para los que saben de fútbol, uno a uno, no vamos a nombrar a los 22, pero puesto por puesto, ¿quién tiene mejor plantel? River. En los 11 titulares me parece que tiene una pequeña ventaja River. ¿Y en el banco también? Y yo creo que Boca tiene... El banco de Boca. Yo creo que Guillermo y Gustavo miran para atrás y dicen, ¿a quién pongo? ¿A quién pongo? Individualmente está muy peleado. Creo que si nos ponemos a analizar jugador por jugador, está peleado. Ahora en equipo, que creo que es lo más importante, River saca una de ventaja. Saca una leve ventaja a River. El equipo todavía de Boca está en formación. Creo que tiene el techo mucho más lejos que River. Sí, a lo mejor sí. River está estabilizado, está jugando la copa que le da otro nivel, otro ritmo, y Boca está abocado a conseguir su propio esquema. Yo creo que en este momento River está un poquito mejor por lo que te decía, pero Boca puede llegar a superarlo ampliamente. Bueno, estamos en Maratón 2017, hablando del Superclásico. Tenemos a Esteban Pogani, una visita calificada. ¿Visitan? ¿Me permite llamar? ¡Ah, es de la casa! Es local, es local. Sí, es local. Y hablando de Boca-River, lógicamente tiene una palabra más que justa y equilibrada para analizar lo que tendremos a continuación el próximo fin de semana. Pero vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de la Selección Sub-20. Tenemos boxeo, Matisse, Canelo. Tenemos el tenis desde el Abierto de Madrid. Y, lógicamente, el automovilismo con otro de nuestros invitados. Martín, ponte aquí en la pantalla de la Selección Sub-20 argentina. Sí, por supuesto. No, no se vaya. Yo quería ir atrás y escucharlo, no puedo. No, no, no. Quédate acá con nosotros. Ya volvemos.